Así que la próxima vez que haya sequía, ya sabes qué hacer. Bienvenido a Te paso un dato, el programa del que podés hablar cuando no se te ocurre ningún tema de conversación. Hoy vamos a ver por qué los impalas persiguen a los babuinos y 12 cosas más que no sabías sobre estos animales. El impala es una especie de mamífero arqueodáctilo de la familia de los bóvidos, es decir que es pariente de las cabras, de los antílopes, de los toros, de las ovejas, entre otros. Por supuesto es un pariente lejano, ¿no? Es un antílope de estatura mediana que hasta hace poco se clasificaba como gacela por su parecido físico, hasta que los científicos demostraron lo contrario, pero esto puede cambiar con el correr de los años porque cada tanto hay nuevos avances científicos y nuevas clasificaciones. Así que estate atento que por ahí en 5 años hacemos otro programa. Hay dos subespecies de impala. El impala común vive en pastizales y se lo conoce también como impala de Kenia. Y el de cara negra, que es más grande y oscuro, que vive donde hay matorrales más áridos. Mide entre 70 y 92 centímetros de altura, hasta el hombro podemos decir, y pesa entre 40 y 76 kilos. Su pelaje es marrón, rojizo brillante, y sus delgados cuernos, presentes solamente en el macho, tienen forma de lira y miden entre 45 y 92 centímetros. La palabra impala viene del Zulu, que es una lengua propia de África donde vive esta especie. Mientras que su nombre científico deriva del griego y significa pies negros de cuernos altos. Así que los griegos llegaron al África, encontraron un impala y dijeron, ¿cómo le ponemos? Eh, tiene las pezoñas negras y los cuernos largos, pies negros de cuernos altos. Así, no más. Antes habíamos dicho que había una variable de cara negra, que tiene este pelaje como un poco más oscuro por un tema de melanismo. Lo mismo que sucedía con los leopardos y los jaguares, como vimos en este video, a los que llamábamos panteras negras. Como ya dijimos, vive en África, donde come hojas, hierbas y semillas, entre otras cosas, porque también comen frutos, en bosques pocos densos y en la sabana salpicada, digamos, de árboles. Es decir, que cada tanto y algún arbolito vieron como en la peli del rey león. Hay algo que los diferencia de sus parientes antílopes, muchas cosas, pero algo que los diferencia es que en general los antílopes, las gacelas, todos estos animales andan a campo abierto, como sin mucha preocupación. Si viene un predador, salen corriendo. En cambio, los impalas, cuando detectan que hay algún peligro, salen corriendo a esconderse, supongo que alguno abajo de uno de estos arbolitos, acacias, que suele haber por el África. En la época de sequía, en la época de hambruna, los impalas suelen seguir a los babuinos, porque estos recolectan frutos y dejan partes tiradas. Entonces, los impalas se van alimentando de lo que dejan los babuinos. Pero corren un riesgo muy grande, porque los babuinos, a su vez, comen crías de impalas. También sigue a los elefantes, algo mucho menos peligroso, porque el elefante no come impalas, que yo sepa, al menos. Porque el elefante también, cuando con su trompa tira frutos y ramitas y hojitas de los árboles, va dejando sobra y el impalas aprovecha ahí para no pasar hambre. No sé si sabías, pero el impalas es el animal que menos duerme en el reino animal. ¡Apenas tres horas! Un monje, el impalas. Ese es su descanso y suele tener una señal de alarma en particular, o varias, pero da para un video aparte si les interesa, porque es como para desarrollar. Y hablando de alarmas y videos, te podés suscribir a mi canal y apretar la campanita para que te avise cuando hay un nuevo video, porque para vos es solamente hacer un click, y a mí me ayuda a crecer en YouTube y llegar a más gente que le interesa el mundo animal y esas cosas. Sus principales depredadores son los leopardos, los guepardos, los licagones, las hienas, los cocodrilos y pitónidos. Aunque claro, cuando son chiquitos, cuando son crías, se les suman los babuinos, que ya dijimos, los chacales, las águilas, los caracales y los rateles. Todo esto convierte al impala en una especie fundamental para el ecosistema. Ustedes me dirán, pero los leones no cazan impalas, no le pintan impalas. Sí, cuando hay sequía y las otras presas, las que son más grandes y potentes, como la cebra y los ñubes, se van en busca de agua a otros lados, los leones a veces van en busca del impala. Esto lo podemos apreciar, por ejemplo, en el primer capítulo de Tiago Jones y la roca del destino. En mi última novela podemos ver cómo los búfalos y los impalas están buscando agua, porque hay una gran sequía y en el medio aparecen estos magos, o Tiago Jones, su abuelo, su abuela, y se pelean, como vamos a ver en el próximo video, o en algún video, con hombres hiena y se arman una hecatombe, pero a los fines de este video hay una sequía y de hecho los impalas están presentes y los leones los persiguen. Por supuesto, te voy a dejar el link por si querés comprar mi novela, sí, porque además promociono mis novelas en estos videos. Bueno, por último, un dato de color, el Chevrolet Impala, de los cuales podría decir que hay muchas versiones, pero los más antiguos son los que más me gustan y creo que tienen más que ver con el animal, sí, tienen que ver con el animal, por eso se llama así, pero los modernos es como que tiene más pinta de una pantera negra que de un impala, o de un huevo negro, ¿vieron que los autos de ahora tienen toda forma de huevo? O, como que los de antes estaban más copados, tipo el batimóvil eran, ahora son como los huevos móviles, no tienen mucha lógica. Bueno, si este programa te gustó, te podés suscribir al canal, apretar la campanita y compartirlo con todas aquellas personas que les gustan, los animales, África o los datos curiosos. Nos vemos en el próximo video. Suscribite al canal de mi nieto y apretad la campanita.